Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, viernes 23 de diciembre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Frente frío número 19 podría dejar rachas de más de 120 kilómetros por hora. A partir del 2 de enero y hasta el 31 de marzo del 2023, usuarios podrían realizar su pago anual anticipado del servicio de agua. Integrantes de diferentes colectivos colocaron el denominado Árbol de la Memoria en la Plaza de la Soberanía para recordar a sus seres queridos desaparecidos. Crece la venta de vehículos nuevos en el estado de Veracruz. Incendio en el Tajín. Antropología e historia evaluará los daños. Usted ya está bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.